Era las 6 de la mañana y el día viernes amanecía con una escena de doble homicidio para el municipio de San Miguel. Sobre la calle San Carlos de la colonia Vía Satélite, autoridades de la PNC, Fiscalía General de la República y Medicina Legal se hacían presentes para procesar esta lamentable escena, donde una pareja fue ultimada a balazos por sujetos desconocidos. He entendido que al ser conocidos, porque hay cierta relación siempre con los miembros de la misma pandilla, al parecer no hubo mucha violencia al momento del ingreso, simple y sencillamente el venir a buscar a las víctimas, el tocar la puerta y sin mediar palabras, hacen efectivos los disparos por las víctimas. ¿Adentro de la vivienda? Adentro de la vivienda. ¿Con armas de fuego? Con armas de fuego. Pues en estos momentos el calibre y todo eso estamos viendo, son casquillos que han quedado en el lugar, estamos haciendo el conteo y estamos viendo también, revisando si hubo algún otro tipo de violencia, que normalmente a veces en estas situaciones se dan, ¿verdad? Las víctimas fueron identificadas como Luis Alonso Granados, de 15 años, e Ingrid Araceli de Chávez, de 30. Según información oficial, la mujer asesinada era la pareja de un miembro de estructuras criminales que se encuentra recluido en un centro penal, y el joven asesinado es el hijo de este último, quien llevaba varios días sosteniendo una relación amorosa junto a ella. Por lo que presumen, podría existir algún tipo de vinculación en el delito, pero aclararon, solo será confirmado a través de la investigación respectiva. Porque de allá lo han dado, porque está Luis Carlos Reyes, ¿verdad? Se han sido delictivos, ¿verdad? Y consideramos de que, aparte de eso, el muchacho con el cual ella estaba, convivían maritalmente, ¿verdad? Tenemos entendido de que ella sí ya tenía un compromiso con una persona más, y al parecer esta persona se dio cuenta y le dio muerte a los dos, ¿verdad? Eso es lo que en teoría en estos momentos estamos manejando. Ya la ley describe cuando efectivamente es un feminicidio, y es por la misma condición de ser mujer, ¿verdad? Que es el móvil directo sobre eso. En este caso, habría que ver que como fiscalía, incluso tipifica el delito, ¿verdad? Obviamente es un homicidio, y habría que ver si por la condición de ella de ser mujer. Las autoridades aseguraron que ambas víctimas eran miembros de la estructura criminal MS. Hasta el cierre de esta nota, no se registraba ninguna captura por este crimen. Con imágenes de José Celaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.